La Isla, con Débora Peredo. Pues ya estamos de nuevo aquí, hemos estado con Dazzle en esta primera parte del programa, un gran artista musical que está triunfando mucho y ahora nos vamos a ir con el segundo invitado, pero antes les voy a recordar que no se olviden que hoy vamos a estrenar nuestra nueva sección en esos reportajes en los que me he ido a la calle con mi cámara, con mi cámara subjetiva y que tengo muchas ganas de que lo vean yo y todo el equipo porque de verdad que nos lo estamos pasando muy bien recorriendo todas las calles de Gran Canaria y ahora vamos a conocer ya a nuestro segundo invitado, vamos a ver su video de presentación y nos metemos ya en el tema que les aseguro que es muy interesante. Melchor Bravo de Laguna es el coordinador de la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta Provincial de Las Palmas. Esta asociación es conocida a nivel nacional por su importante labor contra el cáncer para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas y financiar proyectos de investigación oncológica. Bienvenido Melchor. Pues ya tengo a mi lado a Melchor Bravo de Laguna, el coordinador gerente de la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta Provincial de Las Palmas. ¿Lo he dicho bien? Lo he dicho perfectamente. Bienvenido. Es un nombre bastante largo, pero yo creo que me lo ha explicado también que me ha salido a la primera, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues bienvenido a la isla. Y yo quería preguntarle, porque esta es una asociación que cada vez va tomando más importancia, más nombre aquí en Gran Canaria. ¿Cuál es la función de la ASC? Bueno, pues nosotros tenemos tres objetivos estratégicos fundamentales. El principal de ellos es la atención, el apoyo y el acompañamiento a los pacientes de cáncer y a sus familiares. Ese es nuestro principal objetivo. Luego, nosotros hacemos un trabajo muy importante en cuanto a investigación contra el cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad privada que destina mayor cantidad de dinero a la investigación contra el cáncer, una investigación biomédica de calidad. También tenemos una investigación social, tenemos un observatorio del cáncer que nos está proporcionando muchísima información por parte de todos los pacientes, de los familiares, en cuanto a sus necesidades, a cómo afrontan la enfermedad. Y eso nos permite el atacar la enfermedad, es decir, afrontar la enfermedad de una manera adecuada para satisfacer todas las necesidades que tienen hoy en día los pacientes de cáncer y sus familiares. Y tenemos un tercer objetivo fundamental. Este es también importantísimo porque trasladamos muchísimos mensajes de prevención a la población. Hoy por hoy, la detección precoz de según qué tipo de tumores puede provocar que el 90% de los casos en determinados tumores, el 90% de los casos de diagnóstico salgan adelante. Una cifra bastante alta. Altísima. ¿Cómo nace? ¿Qué les llevó a crear este movimiento asociativo? Bien. Nosotros pertenecemos a una asociación ya de solera, arraigada en la sociedad española, en todos los puntos geográficos. Nosotros tenemos 52 juntas provinciales a lo largo y ancho de toda la geografía española. Estamos en más de 2.000 puntos locales, es decir, en muchísimos municipios y pueblos de toda España, porque la asociación se creó en 1953. Nosotros somos una organización no lucrativa, privada, por supuesto de carácter no lucrativo y que estamos declarados de utilidad pública desde 1970, es decir, desde los gobiernos preconstitucionales por la labor a la que nos dedicamos. Entonces, claro, ya estamos hablando de una organización que el año pasado cumplió 60 años ya de vida en nuestra sociedad y aquí, concretamente en la provincia de Las Palmas, pues llevamos ya la friolera de, con este año ya en 2014, 44 años. 44 años llevan ya en lo que es la provincia de Las Palmas. Efectivamente. La verdad que son muchos años trabajando mucho y ahora en estos últimos tiempos parece que se habla más del cáncer. ¿Usted cree que es porque hay más número de pacientes o porque la gente ha perdido ese miedo a esta palabra, que parece que siempre se le tenía como un respeto a nombrarlo? Efectivamente. Las dos razones que usted aduce están perfectamente factibles con lo que ha ocurrido con el cáncer. Efectivamente se le ha perdido el miedo a la palabra cáncer. Incluso hoy por hoy en determinados medios de comunicación se sigue utilizando eufemismos para nombrar el cáncer. El cáncer es cáncer. Y bueno, es verdad que es una enfermedad muy compleja puesto que no podemos hablar de un solo cáncer. Hay más de 200 y pico enfermedades relacionadas con el cáncer detectadas ya afortunadamente. Es decir, se les conoce los nombres y apellidos a cada una de estas enfermedades. Y eso es lo que ha provocado que ahora la solución de determinados tipos de cáncer estén ahí. Y estemos... Bueno, pues un 67% de los casos diagnosticados anualmente en España, por ejemplo, salen adelante, un 67%. Esto hace 25 años era totalmente impensable. Y luego, pues efectivamente, la incidencia del cáncer es muy grande. Es muy grande. Fíjense, para que lo sepa la opinión pública, que al año en España se diagnostican más de 218 mil casos de cáncer. 218 mil. Aquí en las Islas Canarias se dieron unos datos por parte de la Consejería que están en torno a los 6 mil casos anuales en las Islas Canarias. Pero yo me atrevo a decirles que las cifras son aún superiores. Las cifras son aún superiores porque, en el caso concreto nuestro, el registro poblacional del cáncer en Canarias tiene cifras que no están actualizadas. Hay que dotar de más presupuesto a un organismo como el registro poblacional del cáncer, que es el que nos dice las estadísticas. Que se actualice toda esa información. Efectivamente. Si ustedes van a la página en el gobierno de Canarias, van a la página del registro poblacional del cáncer, los datos están actualizados. Creo que los últimos datos es a 2004-2006. Claro, eso es la prehistoria. Unos 10 años de diferencia. Efectivamente. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo y más en enfermedades como esta. Como decimos, que a veces es tabú hablar de esto. Aunque se habla cada vez más, sigue siendo tabú. Hay mucha gente que se refiere a ello como, tenía una cosa mala, una cosa de esta. Una larga enfermedad. Una larga enfermedad. Parece que la gente todavía... Murió de una larga enfermedad. Bueno, pues hay veces que es una larga enfermedad y la gente sale adelante. Otras veces la gente no tiene tanta suerte y nos quedamos por el camino. Todos somos mortales. De hecho, si le soy sincera, yo creo que habrá mucha gente, muchos espectadores que vean este programa que les costará seguir quizá un programa porque parece que no sé que se va a pegar, que no estamos acostumbrados a hablar de esto y que es mejor tenerlo lejos como desconocerlo. Miren, yo animo a todas las personas a que destierren esos pensamientos porque no saben la ayuda que puede prestar todo el mundo, todas las personas en este caso. Fíjense, yo les digo una cosa. La capacidad que tenemos en la provincia de Las Palmas, y también tenemos otra asociación, otra delegación, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para todas las islas menores también. La capacidad que tenemos de ayudar depende del respaldo que tengamos de todas las personas. Si una persona dice, no, no, uff, uff, nosotros tenemos una unidad que está viejita, que queremos sustituirla, pero claro, pedimos por favor a los concesionarios que nos ayuden para ver si podemos sustituir esta furgoneta que tenemos desde hace 14 años. Las tenemos muy bien conservadas, pero claro, necesitamos sustituirla porque ahora además, este año, tenemos un objetivo muy ambicioso de expansión de nuestros servicios de atención psicosocial a diferentes municipios, no solo Las Palmas de Gran Canaria, donde estamos desde hace muchísimo tiempo asentados. Y claro, necesitamos utilizar la furgoneta. Y claro, la verdad que es peligroso pues estarla utilizando para muchísimos desplazamientos porque ya tiene sus años, ya tiene más de 14 años y claro, tenemos que sustituirla. Pero claro, sustituir una furgoneta de estas características es mucho dinero. Entonces, ustedes imagínense que muchos colectivos nos ayudan y podemos conseguir esa furgoneta. Pues no saben el bien que le hacen a muchísimos pacientes de cáncer y familiares, porque nosotros hacemos un hincapié fundamental en sus familiares, atendemos a los familiares de los pacientes de cáncer. Muchas veces, yo se los puedo decir en primera persona, veo a muchos familiares que necesitan más ayuda que el propio paciente. Hay un paciente que tiene una interesa, pero espectacular. Y que la misma familia parece que lo... Lo arropan y él está perfecto. Él dice, mira, tengo esto, voy a luchar, me está costando, pero lucho. Y sin embargo, hay un familiar de él que necesita ayuda psicológica, porque está totalmente destrozado. No lo puede asimilar, ¿no? No lo asimila. No lo asimila y entonces ahí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos ayudando a esas personas. Fíjense, yo a mí cuando me dicen, pero bueno, ¿tu trabajo en qué consiste? Digo, pues muy fácil, facilísimo. Nosotros ayudamos todos los días, todos los días del año a gente que lo necesita. Hay que estar ahí, ¿no? Es un trabajo de estar ahí. De este miedo que estamos hablando, esto me hace pensarnos en esa prevención en la que ustedes trabajan. Porque ese miedo puede llevar a un desconocimiento, ¿no? De hecho, yo lo voy a ser sincera. Hay muchísima gente que dice, ah, pues yo no voy al médico mejor porque me empiezan a hacer revisiones y entre estudio y estudio al final aparece algo. Error. Error, exacto, ¿no? Porque eso es lo que ustedes tratan con la prevención, que como decíamos, de ese 90% de tumores que se pueden, digamos, atender, ¿no? Salvar de alguna manera. Eso que usted me está planteando es fundamental. Le voy a decir un tumor en concreto que la gente, además, como hemos hecho ese estudio en el Observatorio del Cáncer, lo sabemos. La gente desconoce que el principal tumor que está incidiendo en la población española, la europea y en la mundial, pero en la población española, estamos hablando de España, es el tumor colorectal. Tumor de colon. Bueno, cada vez se va escuchando más. Efectivamente. Se están diagnosticando cerca de 33.800 casos en España anualmente. Estamos hablando de hombres y en mujeres, es el que más incidencia está teniendo. Con diferencia, fíjense que el que más fallecimientos provoca es el tumor, el tumor, el cáncer de pulmón. En hombres, sobre todo, pero ya la mujer, claro, como se ha ido sumando a los hábitos, a los malos hábitos del hombre, pues, se sumó al tema del tabaco y hoy por hoy, pues, tenemos muchísima incidencia en el género femenino también. Pero, respecto al tumor que le estaba comentando, al cáncer de colorectal, fíjese, nosotros hicimos un trabajo importantísimo el año pasado porque conseguimos 560.000 firmas que presentamos en el Ministerio de Sanidad. ¿Para qué? Para que el cribado poblacional del cáncer de colon se introdujera en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues, miren, esto es lo mismo para el cáncer de colon que la mamografía para el cáncer de mama. Es decir, si las mujeres se hacen las mamografías cuando se las tienen que hacer, ¿por qué el cáncer de mama es el que más supervivencia está teniendo actualmente? Primero, porque la mujer es muy inteligente, y lo digo, y no para meterme en el bote a las mujeres, sino que las mujeres, a los hombres nos dan una lección en ese sentido. ¿Son más precavidas? Sí, son muchas, y además van más al médico, se autoexploran más. Pero también es verdad que esa campaña que se ha hecho contra el cáncer de mama, eso también ayuda, ¿no? Por supuesto. Lo vemos continuamente, lo hemos visto cada vez más. Antiguamente no era algo de lo que se pudiera hablar, o era algo que se ocultaba. Hoy en día, hasta en las redes sociales mismo se van pasando imágenes de cómo explorarse, ¿no? Lo que son las mamas para poder... La autoexploración, efectivamente. La autoexploración, para ver si, o qué síntomas se pueden ver, que puedan preocupar, ¿no? De tener que ir al médico. En esto de la prevención, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué consejos principales, a modo genérico, a nuestros espectadores respecto al cáncer, ¿no? A esta prevención, a qué estudios nos podemos hacer, o cuándo es algo genético. Mire, en cuanto al cáncer de colon, hay un test que se llama test de sangre oculta en ese, que a partir de los 50 años, de los 50 a los 70 años, es conveniente la edad de riesgo fundamental del cáncer de colon, porque el cáncer de colon tiene una diferencia fundamental con, por ejemplo, el cáncer de mama, y es que es asintomático. Usted no se entera que está incubando un cáncer de colon, y en un momento dado lo puede tener ahí. El test de sangre oculta en ese es que es un kit muy sencillo, indoloro. Usted, pues, coge una muestra de sus heces, lo coge en el kit, se va a su centro de salud, se lo analizan, y en un momento dado le dicen a usted que le ha dado positivo. Mire, entonces no se preocupe, porque puede ser una úlcera que usted tiene, que sangra, puede ser hemorroides, puede ser cualquier cosa que esté sangrando en el colon o en el recto, y eso no quiere decir que vaya usted a tener un cáncer, pero ya es un indicio. Entonces, ¿eso qué le indica a los médicos? Pues, mire, sígase haciendo pruebas, hágase ahora una colonoscopia, y entonces le hacen una colonoscopia, y ahí, cuando le hacen una colonoscopia, de repente le detectan a la persona unos pólipos precancerígenos. Si se lo cercena, la persona que le está haciendo la colonoscopia, esa persona ya se salva del cáncer de colon. Fíjese que si este cribado del... Sin pasar por tratamiento ni nada. Si este cribado del cáncer de colon se desarrolla en toda su extensión, en todas las comunidades autónomas, tal y como nosotros hemos provocado que se haga, presentando esas 560.000 firmas e introduciéndolo en el Ministerio de Sanidad en el Sistema Nacional de Salud, más de 3.600 vidas se salvarían en España. Sin embargo, si no se hiciera de esta manera que estamos hablando este cribado, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasa? ¿El cáncer se desarrolla más y es más difícil tratarlo luego? Efectivamente. O sea, usted imagínese que ya... Porque el cáncer, ¿qué es lo que tiene? Pues que tiene capacidad invasiva y metástasis, provoca metástasis, y se puede o bien pasar ya a un órgano vital fundamental o extenderse a otros órganos vitales. Entonces, es mejor... El cáncer tiene creo que cuatro... Bueno, creo no. Se diagnostica en cuatro estadios. Cuatro estadios. En cuatro estadios. Si es diagnosticado en el primer estadio, es muchísimo mejor que si es diagnosticado en el último estadio. Eso no quiere decir, porque conocemos casos de personas en las que se le ha diagnosticado en el último estadio, y están vivitas y coleando y con una calidad de vida espectacular. Pero es mejor que detectarlo de manera precoz, evitar el que luego tengamos ya que hacer un tratamiento, fíjense, un tratamiento de cáncer de colon. Largo, más costoso, también más duro para la persona, para la familia. Le estaba comentando también esto de las redes sociales, y me vino a la cabeza que también, hoy en día con tanta información que está a nuestro alcance, que es tan fácil, cuando uno tiene síntomas de algo y enseguida se pone a buscarlo por internet para ver qué puede ser, muchas veces se llega a la conclusión de que puede ser un cáncer. Como usted decía, hay 200 y pico tipos de cáncer, y que parece que todo puede conducir a un cáncer, y eso tampoco es bueno, porque eso va en retrimiento de lo que es la enfermedad y de ese tabú, de ese tupido velo, digamos, que tiene delante. Yo le aconsejo a todas las personas que nos estén oyendo, yo le aconsejo que sigan las instrucciones de los médicos, de los médicos de los centros de salud, de atención primaria. Muchísimos médicos de atención primaria han salvado a muchísimas personas, ¿por qué? Porque de repente detectan en una persona síntomas que le hacen el que se hagan pruebas, y entonces ahí es cuando se detecta la enfermedad, en toda su extensión. Hay que hacerle caso a las personas, a los especialistas, a las personas que saben, en este caso a los médicos, es fundamental. Y el tema de internet está bien para buscar direcciones, para lo que ustedes quieran, pero automedicarse, buscar soluciones en la medicina alternativa, en la medicina natural, la medicina natural está muy bien, la homeopatía está fantástica, hay muchísimas, gracias, afortunadamente, hay muchísimas alternativas, pero ustedes sigan, por favor, las prescripciones de la persona que está tratando su caso en el centro de salud correspondiente, médicos de atención primaria, especialistas, cuando ya el médico los deriva a un profesional, efectivamente, ponerse en manos de profesionales, de profesionales, y siguen sus instrucciones, siguen sus instrucciones, y eso sí, los tratamientos muchas veces son tratamientos complicados, son tratamientos duros, pero hay que seguirlos de la mejor manera posible, no salirse de ahí, luchar, hay que luchar muchísimo, esto no se consigue de un día para otro, muchas veces, estamos hablando de años, las residivas aparecen cuando menos se lo espera la persona, pero no hay que desmoronarse, hay que seguir luchando, y conozco muchísimos casos de personas que han muerto de otra cosa, de un infarto, de un ictus, de otras cosas. Señor Rago de Laguna, todas esas personas que trabajan o que están relacionadas con la asociación, ¿han tenido de cerca, han vivido de cerca la enfermedad, ya sea persona propia o por algún familiar o algo, o no tiene por qué ser así la gente que está con ustedes? En absoluto, tenemos muchísimas personas, por ejemplo, nosotros tenemos ahora 800 socios y socias que aportan una cantidad de dinero mensual, anual, semestral, cuando ellos pueden para la asociación, para ayudar a la asociación, y muchas de ellas son socios y son socias porque han recibido nuestra ayuda, pero hay mucho voluntario, mucha voluntaria, mucho colaborador, colaboradora, que nos está ayudando, miembros de la Junta Directiva, que nos están ayudando y que no tienen el caso de la enfermedad o no lo han sufrido. Entonces, vamos, tenemos todo tipo de casuística en ese sentido, y la verdad que nosotros agradecemos a todo tipo de personas que nos quieran ayudar, porque primero, necesitamos la ayuda, la necesitamos, no solo económica, sino la ayuda de los voluntarios, de las voluntarias. Ustedes no saben el trabajo que hacen los voluntarios, tanto de sede como de hospitales que tenemos, los voluntarios de atención domiciliaria que también los tenemos, que el trabajo que hace esa gente sin recibir nada a cambio, es una lección diaria, la verdad que magnífica, fantástica, o sea, de altruismo total, ojalá, ojalá pudiésemos tener muchísima más gente ayudándonos, nuestro objetivo, tenemos a 70 personas ayudándonos actualmente. 70 voluntarios. Sí, y voluntarias, pero ahora 21 voluntarios y voluntarias han querido sumarse este año a nuestra causa, los hemos acogido con los brazos abiertos, nuestro objetivo es el de 100 voluntarios, el de pasar de mil socios y mil socias, el de que los empresarios que nos ayudan nos sigan ayudando, los particulares que nos ayudan nos sigan ayudando, las instituciones que nos ayudan nos ayuden más, por favor, y la verdad que si ustedes quieren yo les cuento... Bueno, y si una persona se quiere acercar, ya sea porque necesita esa ayuda, ese apoyo, o porque quiere colaborar como voluntario, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿dónde tiene que acudir? A la calle Canalejas, número 80, pasaje peatonal, al lado de la delegación del gobierno, el número de teléfono es 37 1301. Toda esa información la pondremos aquí en el programa, se pone todos los espectadores, ya lo están viendo, para que puedan acudir, y lo importante es recibir toda esa información. ¿Cuál es el futuro de la Asociación Española contra el Cáncer? ¿Qué metas tienen? Miren, yo ya lo he adelantado aquí, la capacidad que nosotros tenemos depende del respaldo de la gente, de nuestra gente, de la población, depende de... Fíjense, ahora nosotros estamos intentando aportar nuestra ayuda en tres municipios de la isla de Gran Canaria, aparte de las palmas de Gran Canaria, que es San Bartolomé, Pirajana, Telde y Aruca. ¿Qué pasa? Si los municipios no se implican, no tenemos nada que hacer allí, porque nosotros no tenemos capacidad económica para tener una sede en cada uno de los municipios, sí hemos obtenido una ayuda del Cabildo para extender nuestros servicios a estos municipios, pero si los municipios no nos ayudan, no podemos estar allí prestando nuestros servicios. Hay mucha gente que nos necesita, nos necesita en sus localidades, y nosotros estamos dispuestos, y ya tenemos una nueva psicóloga contratada, que nos cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero, porque nosotros no contratamos a cualquier tipo de psicólogo o psicóloga, sino una psico-oncóloga, es decir, una psicóloga o psicólogo especializado en el tema del cáncer. Nosotros, ahí, pues, ese es el valor que nosotros podemos aportar, tenemos una experiencia fundamental a lo largo de nuestra trayectoria, entonces, claro, ahí cuando nosotros formamos a nuestros profesionales, pues, están perfectamente formados y capacitados para atender a los pacientes de cáncer y familiares. Bueno, déjeme decirle que, bueno, desde Canal 7 Gran Canaria, desde este programa La Isla, yo soy la conductora, pero toda esa gente que está detrás mío, y que por supuesto hacen posible este programa, queremos mostrarles nuestro apoyo, y hemos querido, con esta visita de usted, romper, romper esos tabús, y, digamos, dar un grito a favor de lo que es conocer más esta enfermedad, de, pues, que la gente sepa lo que está pasando, sepa lo importante que es la prevención, y, y lo importante que es tratarlo a tiempo, Entonces, por eso, era muy importante la visita de usted, le agradecemos que haya estado aquí, y que, como le decimos, tiene las puertas abiertas para cualquier campaña que ustedes quieran hacer, o cualquier, eh, todas esas actividades las que están llevando a cabo, pues, acercarnos hasta este programa. Pues, muchísimas gracias por la invitación, la, la, el agradecimiento es de nosotros hacia ustedes, por permitirnos, pues, expresar, eh, todo nuestro trabajo, somos un equipo, eh, de ocho, trabajadores, en la Junta Provincial de Las Palmas, trabajadores y trabajadoras, eh, tenemos, eh, pues, cerca ya de, de cien voluntarios y voluntarias, estamos ahí, ahí a punto de conseguirlo, ochocientos, más de ochocientos, socios y socios y socias y colaboradores, muchos colaboradores y colaboradoras que, eh, nos prestan su ayuda y les agradecemos muchísimo el que nos hayan invitado a este programa tan estupendo, eh, de Canal 7. pues, muchísimas gracias y ahora ha llegado el momento de ver ese reportaje, de estrenarlo por fin, que ya teníamos ganas ya de demostrarse los que hemos salido ya a la calle, por fin he llevado a esta pequeña cámara que se nos hacía chico ya esto y hemos estado recorriendo las calles de Gran Canaria y poco a poco iremos a diferentes sitios y mostrarles muchos, muchos lugares muy interesantes, así que ha llegado el momento de que veamos este reportaje, espero que les guste mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy aquí en el barrio de Buonarteme porque mi compañera Alexandra me ha citado aquí para llevarme a conocer un sitio con mi cámara y a mí me parece que ya sé a dónde nos va a invitar, pero mejor que nos lo diga ella y a ver si no me estoy equivocando. Pues Débora, hoy con tu permiso te he traído aquí para descubrir a los espectadores tu pequeño secreto y es porque cada día estás tan guapa en el programa de La Isla. Hoy vamos a descubrir a Rodrigo del Cló, dueño y propietario del Salón del Cló que aparte de asesorar a la presentadora Débora, trabaja también en eventos como Moda Cálida, arregla algunas modelos, pero también asesora a la gente aquí en el barrio de Buonarteme. Así que si les parece acompáñenme, a ver, yo creo que está aquí ya esperándonos a ver cómo nos atiende. Hola Rodrigo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpamos, venimos aquí hoy a conocer un poquito más tu salón. Yo ya sé que tú conoces a Débora, pero veníamos para que la gente del barrio y de todo el canal te conozca un poquito mejor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Buonarteme? Aquí he abierto hace siete meses, la verdad que estoy muy contento y bien recibido también por los vecinos. Bueno, aunque ya hemos estado comentando que aparte de trabajar ahora mismo para televisión, trabajas en otros eventos grandes como Gran Canaria Moda Cálida, ¿qué se siente a trabajar para este tipo de eventos? Sí, la verdad que he tenido la oportunidad de colaborar con Comoda Cálida a través de la marca que trabajo. Y bueno, es una experiencia inolvidable y gratificante, ¿no? Me imagino que no solo modelo, sino aquí en el barrio también atiendes a todo tipo de clientela. ¿Qué tipo de personas vienen a ser asesoradas por ti? Bueno, viene de todo tipo de gente, ¿no? Desde jóvenes de 16 años o niños hasta las abuelas de la zona, ¿no? Yo sé que tú conoces Mejora de Hora, es la primera vez que vengo aquí a tu salón, pero voy a intentar que me asesores tan bien como a ella, que me des un pequeño cambio según lo que tú veas en mí. Y así que, si te parece, ¿por dónde podríamos empezar? Pues yo encantado de hacerte un asesoramiento. Si tú me dejas, te invito a que tomes asiento y empezamos. Bueno, Alexandra, qué bien te veo con tu café y todo aquí. Es que, como te decía, la atención completa, ¿eh? La verdad es que aquí me tratan como una reina. Lo que pasa es que estoy un poco intrigada, Rodri. No sé todavía bien qué me vas a hacer. Bueno, ahora te estoy haciendo un tratamiento de chemistry. Es un tratamiento de proteína para cabellos secos y sensibilizados, que es tu caso. Ay, Alexandra, que he visto que Rodrigo ha cogido las tijeras. Sí, esto no me lo esperaba. Yo pensé que sería peinar y lavar, pero acabo de ver que estás ahí preparando la tijera. Un poco de miedo me da porque no tengo muy buenas experiencias con las tijeras y mi pelo. Pero yo sigo confiando en ti, Rodri. Yo sé que tú me vas a dejar muy bien. ¿Verdad, Débora? Dime que sí. Que vas a quedar monísima, Ánimo. ¡Venga, la rapa! No, no, no. Porque tú, aparte de arreglar, también aconsejas y un poco asesoras en temas de imagen, ¿no? Sí, lo que intentamos es diferenciarnos del resto de salones. Poder hacer un buen asesoramiento en el cual la clienta se sienta cómoda con su personalidad y no llevarla a un cambio en el que nosotros podamos aconsejarle o nuestra visión sea diferente a la comodidad del cliente. Bueno, Alexandra, ¿ya has terminado? ¿Qué tal? ¿Cómo te has quedado? La verdad es que me siento como nueva. Ha sido una experiencia muy buena. Ya lo saben, si quieren ser asesorados por un gran profesional como Rodri, vengan aquí al Salón del Club. Y Débora, yo sé que tú cada semana te dejas asesorar por él muy bien, pero ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque Rodrigo sigue trabajando, tiene mucha clientela y bueno, ya nos toca irnos ya y descansar. Así que hasta la próxima semana, a ver dónde te llevo de excursión. Bueno, a ver con qué me sorprendes, Alexandra. Hasta luego. Espero que hayan tomado nota de esos consejos de cómo sacarnos mejor partido. Hemos conocido a Rodrigo del Klaus, en Salón del Klaus, mi estilista que me peina y que me maquilla para este programa. Y seguro que más de una persona estuvo al tanto y escuchando atenta a todo lo que sucedía. Y también le voy a advertir que vamos a meter una nueva sección de denuncia. Si ustedes quieren mandarnos sus vídeos de denuncia, de cualquier cosa que quieran comunicarnos, aquí está apareciendo la dirección ya para que puedan ponerse en contacto con nosotros y enviarnos esos vídeos porque pronto empezaremos a ponerlo aquí porque también ustedes son protagonistas de este programa.